Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el cual os voy a dejar con un pequeño gameplay de una ranked un poco rara, porque el equipo enemigo era un poco especial, digamos Así que, nada, no me voy a enrollar mucho más, esto va a ser la intro flash, vale, la intro rapidita Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo, disfrutad con este A ver esta gentuza que van a hacer, mira ese, a ese pues, estos dos sin reforzar Uy, lo matamos en plan de wallbang yolo, vamos a ir, a ver, ¿dónde ha nacido? Vale, vamos a tratar de matarlo de wallbang yolo A ver si no hacen respawn, ni nada raro, y le pegamos el wallbang de su vida, ya veréis Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar a pusear rápido sin dronear, cosas que no hay que hacer en Rainbow Six y que yo hago Porque soy más chulo que todos los enemigos juntos Acaban de reforzar esto, si, si, no, entonces gracias, que lo sepáis Vale, eso estaba muy claro que iba a palmar Vale, me voy a tirar C4 Vamos a ver si entra a buscarme Yo no tengo prisa Ven a por mí O no, no vengas a por mí, voy a ir yo a por ti, venga Vale, nos hemos cargado el señor que se ha colocado ahí Y es que no se puede revelar, no podéis revelar la estrategia Ojo, esto es un peligro No se puede revelar la estrategia que vas a usar durante la fase de drones Porque si no te pasa lo que le ha pasado el Rook O sea, error sencillo, que bueno, a veces todo el mundo comete, pero Que hay que intentar no hacer Vale, aquí ha muerto nomás Eh, yo, os lo voy a explicar, ¿vale? Yo con Jhin no juego nunca Está ahí la, está aquí va, quería, eh, hay que tener cuidado Vale Joder, estoy oyendo Pero ojo de que se la estoy oyendo Vale Está mirando camaritas Vale, ahí fuera Voy a coger la Claymore Ok, bien Jugando con cabeza, rotando, haciendo las cosas bien Muy bien, Miguel, te estás ganando la cena de hoy Venga, va, ahora mata a ese que hay ahí ¿Que dónde está? Pues eso es, cuidado Es verdad, hay Capcan, eh No he mirado si hay Capcan en esta puerta No parece que haya Ni en esta del fondo tampoco Está mirando las camaritas Hola señor Eh, y el otro señor Vale, ahí está el otro señor Ok, vamos a dejar aquí esto Vamos a matar a este ¡Eh, que mal lo he hecho! Vale 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 Pues lo he hecho fatal, ¿eh? La podría haber matado Es que hay llaves, no va a valer de nada ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está este señor? De verdad os lo digo, ¿eh? ¿Está aquí a FK? ¿Qué está haciendo? No entiendo nada, tío ¿Se le ha apagado la pila de mando? O ha dicho, bueno, pues pierdo ya No sé, bueno Vamos con la siguiente ronda Imagino que esta gente volverá a intentarlo, ¿no? Sí, correcto Este punto, la verdad es que es muy jugoso Muchas veces los equipos Deciden reintentarlo Pues porque la verdad es que es un punto que mola Mola defender Dentro de lo que cabe Es el único punto decente A nivel de jugabilidad De mi estilo, vaya Dentro de este mapa Porque sí, luego tenemos el punto de arriba De guardería Que le gusta también a mucha gente Pero a mí no me... No me hace ahí tilín Bueno, en el fondo En el mapa entero no me hace tilín Pero tampoco vamos a ponernos tiquismiquis ¿Por qué llevo yo el sedax? Nadie lo sabe ¿Dónde está Caveira? Caveira no me gusta Y no voy a rusear con una Caveira Es que no sé ni qué hacer con Caveira ¡Ay, cómo odio que haya una Caveira! Es que me da mucho miedo Caveira hoy Es que... ¡Uy! No, en este... Bueno, hoy no En este mapa Caveira la odio No sé por qué Me está dando la sensación... Oye, vaya pick No sabía que hubiese este pick Me está dando la sensación De que Caveira va a salir por aquí Pero bueno, nosotros vamos a buscar a Valky ¿Vale? Que creo... Debería dronear Vale Están jugando muy agresivo A ver Valkyria ¿Valkyria sigues por aquí haciendo cositas de Valkyria? No Es que también la Caveira sigue viva No me gustan Vale Creo que acabo de ver a Caveira Juraría que era ella No sé si estoy oyendo pasos, ¿eh? Yo ya estoy torrayado Sí, sí estoy oyendo pasos Pues no la cabe irá La Valkyria Señora, muera se juega Vaya tiro en la cabeza Vale, fatal Todo mal Sí, sí Pégate chutes Vale Ojo No Ya más no puedo O sea Yo más carro ya no puedo hacer equipo, tío Tenemos que ganar esto, chicos Pinta muy bien Muchas kills Muchas kills Ahora es cuando digo esto y no mato a nadie En tres rondas Pero bueno, vamos a ello ¿Dónde estáis, golcillos? Que venimos a por la revancha Bueno, revancha Ya ves tú, quedamos uno a uno Pero Hola Vale, adiós Vale, vale Kiriatra Nadie mía estaba aquí Voy a coger a Iku, ¿eh? Este paso Luego en la prórroga Me tengo que acordar de llevarme a la Iku No, déjame en paz Déjame en paz No He dicho que me No sé dónde voy con el drone Obviamente me lo iba a matar Venga, me la juego Me la juego a que siga FK Me la juego a que siga FK Esto que voy a hacer es una tontería enorme Pero Pero si he nacido lejos de las ventanas Madre mía Me han roto la cámara Ojo ahí, ¿eh? Very suspicious, eso ¿Qué hace? No sé qué hace el lock, ¿eh? Hacen cosas raras Los del equipo enemigo De verdad Tengo un equipo de enemigo De gente rara Que aún así le sale bien ¿Vosotros queréis que se irá FK? Oh, hostia A ver que me matan Eso ha sonado a Valkiria, ¿eh? A Valkiria o a Yager No me queda muy claro Debería ponerla a Claymore Bueno, no pasa nada Vale, no, no sigue a FK Obviamente Pero nosotros Vamos a preparar Nuestra Claymore aquí Y obviamente Vamos a buscar a este señor Que nos ha disparado desde aquí No me gusta nada Esta puerta De verdad Me siento súper inseguro En ella Me han pisado una idea Nomad Ay, Miguel Ay, Miguel Ay, Miguel Por favor, Miguel Por favor Por favor, Miguel Deja de liarla O Miguel Como queráis Bueno, hay dos aquí abajo ¿Qué cojones? Hay dos aquí abajo Ahí arriba Hay menos ¿Me da el juego? No sabía ¿Veis? ¿Se ha asustado? La BFK De verdad Están haciendo cosas muy raras, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde demonios? Está la cámara Ya lo veo Vale ¿Es muerto? No lo voy a rematar No Mierda Bueno, el otro no se puede curar Ahí está GG Vámonos 8 kills 3 rondas Vamos bien Bueno, cepito por aquí Refuerzo por acá Refuerzo por aquí Cepo por acá Este lo vamos a poner mejor con alambre Y cepo aquí Bueno, se han hecho team kill Bueno, madre mía Vale Vamos a hacer la técnica del avestruz loco ¿Vale? Por ejemplo ¿Por qué la técnica del avestruz loco? Bueno, porque nos escondemos Y esperamos a que Jesucristo nos cubra Que es lo que le hace a los avestruces un poco Lo que pasa es que se han hecho team kill No me gusta que se hagan team kill Porque me quitan kill Si no, no me parece bien Está en la calle, mira Vamos a hacer la avestruz coja al revés No, la avestruz coja no Ya me acuerdo como se llamaba la técnica En el caso ¿Qué le voy a salir? Miguel, ese recoil Por Dios Miguel, ese... Mira ya, vale No salgo más con esta señora Porque está claro que a Frost no la uso mucho ¿No? Ha quedado claro No lo puedo creer Han pisado el cepo Vamos para abajo por la kill Creo que han pisado el de aquí Sí A ver, se asoma Vaya, ángulo de mierda que tengo Vale, le han salido Y... El último se pira Vaya, vaya equipos Me tocan Así no hay quien llegue a 10 kills Se me están poniendo difícil Bueno, estamos defendiendo en un sitio de mierda Porque el equipo ha querido Y yo he dicho Bueno, ¿por qué no? Vamos 3-1 Vamos a atropear rondas Y me he cogido al señor Banditelite Por el me lo he hecho Vaya, de hacer la animación Porque soy así de chulo Me lo he comprado para algo No soy nada bueno con Bandit No se me da muy bien su... ¿Este dron qué hace? No se me da muy bien su habilidad Su habilidad, ya no sé ni lo que digo Su arma Bueno, su habilidad tampoco es que se me dé muy bien No suelo quemar cargas Así que... Regemos porque la Virgen María Nos ayude Mejor aún Ayúdame, Lorda Chanca A sobrevivir a lo que se me viene encima Que no va a ser poco Vamos para arriba A cubrir Vamos para arriba Vamos para arriba Rápidamente Rápidos y furiosos Muchachos, rápidos y furiosos ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Ah, mira, se me han abierto aquí la hatch Qué majos Pues no quería hacer esto, pero... Me vale Vamos a preparar esto para saltar Ahí está Eh... No viene nadie No viene nadie Me han engañado Me he cargado algo del equipo Estupendo Y por aquí no viene nadie Así que rápidamente Vamos a ir para el otro lado del mapa Porque está claro Que viene por aquí Si me apuráis Han entrado ya Bueno, no me apuréis Han entrado ya No, cómo puede ser Que haya fallado Eso Increíble Ah, alguna ronda tenía que salir mal Por narices De todas formas Vamos a ver qué hacen los compañeros Porque se ve que Pulse no tiene recoil No, la verdad es que lo ha manejado bien Madre mía, pero cuánto tarda en morirse esa persona Está ahí dando un baile El baile del tuta No son uno menos Tío, qué rabia me da jugar este tipo de rangs O sea, fijaros Lo voy a subir Solo porque me da rabia Ya sabéis que a mí las partidas que me dan rabia Las subo Porque se ha dado un mazo de bien Y ahora resulta que me encuentro Con un montón de gente Que abandona Y que no Va para arriba Por cierto, Jägger No te puedo avisar, ¿vale? Pero lo tienes ahí Sí, está ahí Jägger, no En el marco de la puerta no está Está detrás de ti Está ahí ¿La ves? ¿No la ves? Estupendo Yo tampoco Pero ha matado a tu compañero Va a subir las escaleras ¿En qué estás pensando, Jägger? No estás escuchando La gente no juega con cascos, ¿eh? Me estoy dando cuenta últimamente Que a la gente está sorda Juegan raro Ahí viene, Jägger Se trae un poco la mira Pero lo ha retomado Madre mía Eso yo creía que estaba muerto, ¿eh? Yo no lo había visto Vamos, Jägger A tope, quítame el MVP Medio broma O sea, le saco mil puntos Al pobre Venga, va Va Mejor equipo Best ever Best carro ever Vamos El único bueno era la A Se ha muerto Y tenía que usar la A Y el que quedaba con cero kills Cuatro muertes Este está Este está en su mejor momento Se han rendido GG Veamos la animación De élite De Bandit Que me lo he cogido solo para esto O sea, iba a dropear la ronda Lo sabía Pero yo con Bandit Es que no la tiro ni una nunca Precisamente solo para esto Para ver esto Para ver esto Para esto Si me imagináis que ahora corto el vídeo Sería muy Yolo En plan, de pronto cortar el vídeo Cuando está la animación de Bandit No molaría nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!